¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno, venga de frente con él. ¡Vamos! ¡Esta es! Bueno, ¡paraste ahí! Los coceros por igual, ¿eh? Los coceros por igual. Seguimos marcando por igual a lo mejor, ¿eh? ¡Muy descompensado! ¡Hombre, no tire! ¡Está estirando usted el tío! ¡Vámonos de frente con él! ¡Por el derecho, ¿eh? ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Un poquito más frecuente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Porque tú siempre! ¡Eso es! 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 ¡Vamos! ¡Vamos P heeft! ¡Ja! ¡Bien! ¡Vamonos al frente Tor�! ¡Vamonos! ¡Vamonos al frente Torz! ¡Vamonos! ¡Vamos, puedenlo! ¡Vamos, milligram! ¡Altra! Venga Kiko, venga Vámonos, vámonos Venga Kiko, venga Venga Kiko, venga Venga Kiko, venga Venga Kiko, venga Venga Kiko, venga